Muy buenas noches, son las 8 en punto y como cada día de lunes a viernes, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y también simultáneamente con Facebook Live de YoSoyMédico17, a quien agradezco profundamente, como siempre, que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud como usted, con temas siempre innovadores. También le doy la bienvenida a nombre de Medical Legal Center, la familia Medical Legal Center, que estamos precisamente transmitiendo todos los días. Esta es la novena semana transmitiendo de lunes a viernes, siempre a las 8 de la noche. Sé que hoy encontrará muchos más webinarios de muchos temas y qué bueno eso está, ¿no? Sin embargo, aquí sabe que todos los días a la noche encontrará siempre los mejores temas para el profesional de la salud. Quiero, para el día de ayer, el día de ayer estuvieron, como ustedes saben, dos personas que de manera conmovedora nos facilitaron su experiencia de haber vivido COVID-19. Ellos salieron adelante, afortunadamente, y me han pedido mucho que dónde pueden encontrar esta conferencia. Yo les he comentado que, por supuesto, la tienen disponible en nuestras redes sociales, en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center, y también en el YouTube de Yo Soy Médica Legal Center. Este YouTube, ustedes podrán buscar en YouTube, le buscan Medical Legal Center, y van a encontrar ahí todas, no solamente la plática de ayer, sino todas, todas, todas las conferencias que se han dado hasta el día de hoy. Quiero, además, comentarles que tenemos a, todos los días, lunes, miércoles y viernes, tenemos a Susana Hernández, quien, como ustedes saben, ella nos ha dado temas relacionados con el estrés, los profesionales de la salud, qué hacer, la discriminación, etcétera. Y ella, lunes, miércoles y viernes, nos pone una cápsula en nuestras redes, en el Facebook de Medical Legal Center. También, para si alguien tiene alguna duda con nuestros profesores, puede, con mucho gusto, realizarla a través de un correo electrónico que les voy a facilitar, que es atención.mlc.gmail.com. Atención, sin acento, .mlc.gmail.com. Nos podrán, con toda la confianza del mundo, enviar sus preguntas, y nosotros las canalesaremos a los profesores que hemos tenido. Les recuerdo, el programa de mañana está el vicepresidente de la Asociación de Urgencias y Desastres, quien, desde la Ciudad de México, nos estará transmitiendo sus experiencias, qué pasa con las urgencias ahora en COVID. El viernes, tenemos al doctor Gallardo, que es el presidente del Colegio de Cirugía Pediátrica, y nos hablará qué pasa con la cirugía pediátrica. Dicen que hay también un riesgo interesante en las cirugías. En la próxima semana, empezamos el lunes con una conferencia delegada, que es la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Tenemos ya algunas otras actividades agendadas que se las iré transmitiendo. Nuestros programas, si no les llega nuestro WhatsApp, con mucho gusto pueden verlo en el Facebook, Twitter e Instagram de Medical Legal Center y de Yo Soy Médico 17. Ahí está el programa ya a partir de este viernes de la siguiente semana. También para aquellos colegios de profesionistas, de cualquier especialidad, de residentes, etcétera, que quisieran una plática con algún tema particular, legal o no, de aspectos de COVID, y con mucho gusto nos lo pueden solicitar al mismo correo, atención.mlc.gmail.com, atención sin acento, atención.mlc.gmail.com. El día de hoy, para mí es un gusto, privilegio, presentarles a nuestra profesora. Nuestra profesora, quiero platicarles un poquito de ella, es alguien a quien también respeto, yo admiro además, soy su seguidor de redes sociales, siempre con mucha actividad internacional, la veo de repente dando conferencias en un lugar, en otro lugar, y bueno, es alguien a quien respeto por su empuje. Yo la tuve la oportunidad de conocerla cuando ella era la presidenta del Colegio de Ostalmología del Estado de México, y bueno, realizaron una labor increíble como, tengo que decirle, como pocos colegios ya van a cabo. Avanzamos, hicieron cursos, capacitaciones. Bueno, una mujer dinámica, reitero a quien respeto mucho, ella es médico especialista en oftalmología, tiene una subespecialidad en retina médica y retina quirúrgica. Está adscrita al servicio de retina del APEC, y le pedí, la invitamos a que nos compartiera sus conocimientos con una plática que denominamos la oftalmología y el COVID-19. El día de ayer, uno de nuestros ponentes nos comentó que incluso había tenido, había sentido debilidad, disminución de su capacidad visual. Entonces, bueno, hay muchos temas que tendremos que preguntar a la doctora Mariana Martínez Castellanos, a quien tengo el gusto de presentarlas con ustedes. Doctora Mariana, ¿nos escuchan? Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Perfectamente, ya la vemos, como siempre, guapísima. Doctora, quiero avisar a las personas que nos escuchan y nos ven, que las preguntas nos ayuden a hacerla por el ícono de preguntas y respuestas, no por el de chat. Y ya, cuando termine la doctora, yo elaboraré las preguntas. Doctora Mariana, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien, trabajando diferente, trabajando distinto y teniendo que adaptarnos a nuestras nuevas circunstancias. Doctora, la felicito y agradezco mucho la oportunidad, que, bueno, el que hubiese aceptado esta invitación, es la aportación que todos los profesionales hacen de una u otra manera. Y bueno, todo lo que usted está haciendo ahora, dedicándonos sus conocimientos, seguramente es otro granito más de sus múltiples aportaciones a que este país salga adelante. Doctora, la dejo con el mejor público. Muchas gracias y la veo en preguntas y respuestas. Doctora, gracias. Bueno, yo soy Mariana Martínez Castellanos. Yo soy cirujano-oftalmólogo y mi área principal de estudio es la retina, particularmente la retina de bebés. Yo, o sea, de una sola parte del ojo, yo me dedico más a una cierta población. Pero ahorita, en época COVID, pues he tenido que hacer de todo. He vuelto a hacer cosas que no hacía de córnea y todo esto, porque en mi centro de oftalmología, yo soy la joven, las demás son personas que ya son de más edad y, pues, están guardaditos en su casa, que es lo que se debe de hacer. Entonces, yo no tengo ningún interés financiero ni comercial en nada de lo que les voy a mencionar, en ningún equipo, en ninguna cosa. Y, bueno, un poquito de historia. El COVID fue descrito por primera vez por un oftalmólogo. Hay muchísimas cosas en las que los oftalmólogos fuimos los primeros en medicina. Esta es una. Otra es, por ejemplo, el uso del láser, el uso del botox, que originalmente estaba hecho para estrabismo, para cuando los niñitos están viscos. Anestésicos oculares, y eso se usa desde los egipcios. Anestésicos antibióticos. Muchos de los primeros aportes en medicina fueron a través del ojo. Y este oftalmólogo, que es el doctor Li Wenliang, él falleció por COVID. Y él fue el primero que lanzó la alerta de que había una enfermedad nueva, que era muy parecida al SARS, que se conocía antes, pero distinta. Y le hicieron varias pruebas antes de que detectaran que realmente tenía COVID. Él falleció por esta enfermedad. Era un hombre bastante joven, más o menos no llegaba a los 40, difícilmente llegaba a los 40. Y cuando empezó en los chats de su especialidad a decir que estaba esta enfermedad, el gobierno chino le puso lo que dice acá abajo, que es que le advierten solemnemente que ya deje de chatear y decir que hay una enfermedad nueva, que eso es una actividad ilegal y si no será llevado ante la justicia. De hecho, lo llevaron ante la justicia. Y finalmente el gobierno se tuvo que disculpar, hubo hasta manifestaciones por esto, porque él advirtió a sus colegas que debían protegerse con, así como está él, con los cubrebocas, con todo esto. Y al callarlo les dijeron que siguieran como estaban y entonces hubo muchos médicos contagiados. Esto pues no es lo único. Todos hemos visto que ha habido líderes en distintos países, no solo en el nuestro, en donde han negado la existencia de estos contagios tan masivos. Entonces, el primero que lo notó fue un oftalmólogo y lo notó porque tiene involucro oftalmológico. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando estamos con un oftalmólogo, ustedes como si son practicantes de oftalmología, si ven pacientes de algún tipo, ojo rojo, lo que sea, o si son pacientes, sobre todo ahora que lo que van a escuchar les tiene que llamar la atención, es que uno, el oftalmólogo, trabajamos a menos de 30 centímetros del paciente, trabajamos muy, muy cerquita, tenemos al paciente muy cerca, entonces no necesitamos ni que nos tose ni que nos estornude, con que hable es suficiente para que nosotros inhalemos las gotitas de flujo, las gotitas de saliva, nos podamos contagiar. Esto que ven aquí son fotografías de antes del COVID, así es como veíamos a los pacientes, se ponía el paciente en la lámpara de hendidura, que es el aparato que está en la parte de arriba, o cuando vemos a los bebés, entonces no necesitábamos mayor cosa, más que a veces un guante, a veces ni siquiera los guantes, y en quirófano, pues estamos muy, muy, muy cerca del paciente, y es aerolícer, el aerolícer es que se hacen las partículas pequeñitas que andan volando en el aire. La transmisión también es vía conjuntiva. Ustedes han visto que ahora usamos goggles para esto, lo ideal es que sean goggles sellados, a mí me los tuvieron que mandar a hacer, yo sin lentes veo muy mal, entonces me tuve que mandar a hacer unos goggles especiales graduados, que tienen que sellar todo alrededor perfectamente, o por lo menos proteger la mayor parte, para evitar que por conjuntiva se meta. Conjuntiva es la como pielecita que cubre el ojo, lo blanco del ojo, está cubierto con una capa muy, muy delgadita, y esa capa es la conjuntiva, es una mucosa. La mucosa, al igual que la mucosa de la nariz o la mucosa de la boca, es un imán para estos bichos. Entonces llegan por conjuntiva y por ahí se pueden diseminar. Si me estoy tallando el ojo, por eso dicen que no hay que tocarse el gara. ¿Por qué? Pues porque se pueden llevar el bicho, si lo tienen en la mano porque agarraron un picaporte sucio, se lo llevan al ojo y pues ahí es como se van a contaminar. Entonces tenemos que considerar que también se transmite vía conjuntiva. Lo ideal es que si salen a la calle, no deberían, pero si por alguna razón tienen que salir o hablar con alguien, deben de traer protección ocular. Aunque sea los lentes de lectura, aunque sea los lentes de sol, lo ideal es un gogle si van a tratar con público, por ejemplo. Y también para esto fueron hechas las caretas, ¿no? Importante la careta, y eso lo digo por empleados de los bancos y en los cajeros en los supermercados. La careta no sustituye al cubrebocas. Es un complemento, pero no lo sustituye porque los veo con su careta muy tranquilos, caminando por todos lados y respirando todo. Entonces la careta no va a sustituir un cubrebocas. Entonces la conjuntivitis en COVID, este es un paciente, puede ser la única manifestación de la infección sin irse a la garganta, sin irse a pulmones, sin dar esos cuadros horribles que vemos de esta gente que está intubada, simplemente tener conjuntivitis. Ahorita, en estos meses que son más o menos de abril a junio, todos los años tenemos una epidemia que en Estados Unidos le dicen el pink eye, que es por un adenovirus, es una conjuntivitis viral, de leve a severa, en donde nos da más o menos unos 17 días, ojo rojo que lagrimea que no tiene la gaña, y puede llegar a doler, pueden haber ganglios, se puede ir a oído, a garganta, y se va a quitar solito, o sea, eventualmente se quita. Pero ahorita está coexistiendo con el COVID, entonces conjuntivitis viral que nos llega, la tenemos que tratar como COVID, como el SARS. Entonces estos ambos van a durar aproximadamente de 12 a 17 días. La mayoría son de un solo ojo. Se puede pasar al otro, pero usualmente es asimétrico, o sea, primero empieza en uno y después se va al otro, si es que se pasa a otro ojo. Con un dolor leve, con lagrimeo todo el tiempo, ardor en la parte inferior del ojo, y que no tiene la gaña, a diferencia de, por ejemplo, una conjuntivitis de estas que amanecen hasta con el ojo pegado, esta no tiene la gaña. ¿Qué lo empeora? Lo empeora si le ponen manzanilla, lo empeora si le ponen cosas más abrasivas como neomicina, polimixina, cloranfenicol, eso no hay que usarlo. Estas conjuntivitis se quitan prácticamente solas, lo que les damos son lubricantes, porque la lágrima que se está produciendo es una lágrima que, pues, no es útil, no trae ciertas sustancias que se requieren como moco, es nada más una lágrima de reflejo. Les damos a veces antiinflamatorios no esteroideos, como este ketolac o algo en el ojo, que no es siempre. Yo les recomiendo también algunas soluciones de hipoclorito, como la nombre comercial es microdacin, directo adentro del ojo, o también podemos hacer una dilución de yodopovidona, directo adentro del ojo, muy diluida. Entonces, esto les va a ayudar. No va a quitar la infección, no hay gota, pastilla, inyección, se va a quitar con, sin, y a pesar del doctor en aproximadamente 17 días. Pero tenemos que advertirle al paciente que puede ser COVID, que tiene que aislarse, que la toalla debe ser nada más de él, que la almohada debe ser nada más de él, que los platos nada más tienen que ser de él, que lo ideal es aislarse de su familia en un cuarto aparte, y que tiene que acudir en caso de que empiece con dificultad respiratoria, o con problemas pulmonares. ¿Ok? ¿Se puede empezar el ojo e irse a otro lado? Sí, particularmente en pacientes susceptibles, ya sabemos diabéticos y todo esto, pacientes que tienen obesidad, pero también puede pasar en pacientes que sean más jóvenes. Entonces, si tienen ojo rojo, sobre todo de un solo lado, eso es muy probable que sea una infección por COVID. Pueden consultar al oftalmólogo, por ejemplo, nosotros en la clínica, parte de lo que tuvimos que modificar es que estamos haciendo telellamadas, o sea, tenemos que hacer consulta a distancia, a través de los teléfonos, que es una ventaja que tenemos ahora, y así podemos más o menos ayudar a diferenciar una conjuntivitis de esto, que una de, por ejemplo, un herpes o algo así. Entonces, si se tiene esto, se tiene que pensar en COVID. Otras alteraciones que da en el ojo el COVID son neuritis ópticas. El nervio óptico es el cable que conecta el ojo con el cerebro. Y estamos encontrando pacientes que están desarrollando neuritis óptica, que andan caminando en la calle, que no tienen tos, que no tienen fiebre, y tienen baja súbita de visión de un ojo, y cuando nos asomamos es una neuritis. Estamos encontrando muchísimas alteraciones a nivel vascular. Acuérdense que este virus da alteraciones en las venas, en las arterias, da coagulación anormal, entonces el ojo no está exento de ello, y muchísimas alteraciones en el fondo de ojo, que ahorita hay una doctora, que es la doctora Rosa María Romero, que está en el INEF, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, está estudiando todas estas alteraciones en los ojos, que sí dan disminución de la visión una vez que se recuperan de la cosa pulmonar. Entonces, pues ahorita estamos aprendiendo, estamos paralelo con el virus, aprendiendo qué es lo que nos ocasiona en el ojo, y también hemos estado viendo parálisis muscular, el zoológico y el ojo se desplazó. Entonces, sí son varias las cosas que nos da a nivel ocular. Para ver a los pacientes, ¿qué hemos tenido que modificar? Bueno, uno, hemos tenido que modificar nuestros horarios. Si antes teníamos pacientes cada 15 minutos, ahorita los tuvimos que extender a cada media hora, para que nos dé tiempo de hacer toda la higiene de las lámparas, y los equipos y todo. No, número de personas que están en la sala de espera. Nosotros no permitimos más que una persona en la sala de espera. Es horrible porque, pues a veces así de, ¿sabe qué? Se va a tener que esperar afuera y, pues ya le sacamos una sillita, pero, pues, no deja de ser, pues, para quien es consciente de ser amable con el paciente, pues, no deja de ser feo decirle, se va a tener que esperar afuera. El paciente para entrar, tiene que entrar con cubrebocas. Cuando llega con su cubrebocas, nosotros le quitamos ese cubrebocas y le damos un cubrebocas como el que está en la fotografía. Les damos un gorro, si es mujer y trae el cabello suelto. Pasan por dos tapetes sanitizantes. Se les da gel para las manos. Tomamos la temperatura. Y con uno de estos que son para fumigar, les rociamos hipoclorito en todo el cuerpo. Hay algunos papers que dicen que no vale la pena hacer ese tipo de desinfección, pero, pues, ante la duda es mejor hacerla. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, nosotros pasan por todo eso antes de entrar al consultorio. Y el termómetro, pues, realmente notaríamos que el paciente tiene fiebre. El paciente con fiebre no anda caminando así tan fácil, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos usando? Algunos nada más usan el cubrebocas N95, pero, pues, les recuerdo que estamos a menos de 30 centímetros de distancia del paciente. Esto es lo que yo uso. Yo tengo que utilizar mi gogle que tiene, que está graduado, el N95. Encima del N95 utilizo otro cubrebocas sencillo para proteger mi cubrebocas N95 y poderlo volver a usar después. Uso mi careta y uso un mono. Encima del mono, de todas maneras, uso bata desechable por paciente. Y guantes, que si hay tos o alguna cosa u ojo rojo que sospeche yo de COVID, uso doble guante. Y entre cada paciente me rocían hipoclorito en todo el uniforme, en todo el cuerpo antes de quitármelo. Y una vez que me quité, la capa que tengo abajo. Abajo de esto yo traigo un uniforme de quirófano desechable. O sea, toda mi ropa es desechable. Y traigo la ropa con la que llego a la clínica. Cuando llego a mi casa me la quito. Yo todos los vecinos me conocen en ropa interior aparentemente. Pero, pues bueno, es parte de. Y los zapatos, pues siempre he estado en contra de los zapatos de plástico. Pero, pues ahorita es lo que hemos tenido que usar para poderlos limpiar de mejor manera. La toma de visión, en la mayoría de los pacientes no la estamos tomando. Porque no van por problemas de visión. La consulta la hemos limitado a cosas urgentes y a cosas que son, que se tienen que ver pronto. O sea, que no se pueden dejar de tratar algunas, por ejemplo, las inyecciones intravitreas. Cosas que son muy imprescindibles. Si perdió el lente y ve más o menos, pues no es una consulta urgente. El riesgo de que alguien al ir al oftalmólogo se contagie es alto. De hecho, cuando sacan la cita, se los advertimos. Les decimos que al consultorio llegan pacientes COVID y aunque desinfectamos todo el equipo entre paciente y paciente y tomamos todas las medidas, pues siempre está el riesgo de que se puedan contaminar. Y que si ellos creen que su padecimiento, ejemplo, nos han hablado de niños que tienen estrabismo, que lo tienen desde hace dos años, pero nunca los habían tratado. Y ahorita que tienen tiempo quieren que los vea el oftalmólogo. Pues qué tanto vale la pena el riesgo de llevar al niño al oftalmólogo cuando puede tener algo más. Entonces, la toma de visión, usualmente la hacíamos con estos aparatos. Ahorita no usamos aparatos. El propio paciente se tapa con su mano para evitar lo que en medicina conocemos fomites, que son cosas que pasan el virus de un lado a otro. Las lámparas de hendidura, que son estas lámparas en donde ponen la barba y nosotros estamos muy cerquita viendo, hemos mandado a hacer estos escudos de acrílico para detener en cierta forma la saliva. Yo además les puse un como ala hacia los lados, que hace como si fuera una cúpula. Y el paciente está de un lado, nosotros del otro. Antes se ponían papelitos, había unos papelitos ahí muy monos para que pusieran la barba. Ahorita quitamos los papelitos y está el plástico limpio para nada más pasar el alcohol por el plástico. Le pedimos al paciente que durante la consulta hable lo menos posible. Es bien complicado con los pacientes mayores, porque les gusta hablar. Pero bueno, esto es lo que les tenemos que pedir. Hay ciertas medidas especiales. Por ejemplo, la toma de presión. Hay aparatos que tocan el ojo directamente y sabemos que eso transmite el bicho. Entonces, la toma de presión a veces la tenemos que dejar para otro tiempo, a menos de que se quede una presión que sea la causa de la urgencia. O, por ejemplo, el otro que se ve muy cerca del ojo, ese avienta un disparo de aire y el aire airoliza. Entonces, tampoco se está haciendo este tipo de maniobras. La telemedicina ahorita es lo que nos está salvando. Lo que les decía, hacemos telellamadas. Nosotros tenemos una cámara portátil de fondo de ojo. Entonces, tienen el servicio de que nuestro fotógrafo entrenado puede ir a las casas con todo ese equipo, todo bien puesto, ir a la casa del paciente, hacer las imágenes de la retina y eso nos lo manda. Y nosotros podemos hacer diagnóstico a distancia. El optometrista puede hacer lentes en la casa del paciente para que nosotros podamos mandarle su lente cuando, por ejemplo, hay mucho paciente muy miope y que los rompió, los perdió, lo que sea. Que ahorita es cuando uno entiende por qué debe de tener siempre un lente de repuesto. También los bebés, yo creo que me dedico a ver prematuros en las terapias intensivas neonatales. Ahorita se está haciendo solamente con cámaras. Todas las imágenes me llegan y solamente si hay que ir a tratar al bebé, de preferencia me lo trasladan a la clínica. O si voy, tiene que estar adentro de una incubadora y con ciertas condiciones especiales. Un llanto de un bebé, un bebé que pueda ser transmisor. Sabemos que los niños se enferman menos, pero sí se enferman. Si hay niños positivos, sí hay bebés positivos. Hay bebés que nacieron de mamás que tuvieron COVID. Hay bebés prematuros. De hecho, ahorita les voy a enseñar una foto de uno que nació de, fue prematuro porque la mamá desarrolló COVID severo. Entonces estaba embarazada y con COVID severo, el niño nació prematuro. Entonces, todo esto, un niño que llora, expele saliva 225% más que en condiciones normales, de respiración. Es decir, que nos está aventando virus cada vez que el bebé está llorando. Entonces, se tuvo que mandar a hacer unas cajas acrílicas para poder tratar al niño a través de esas cajas de acrílicos. ¿Qué son estas? Esta, por ejemplo, es una caja que estamos usando también para las inyecciones intravítreas. Hay pacientes que no podemos dejar de inyectar. Tenemos que estar inyectando todo el tiempo, cada mes, cada mes y medio, porque si no, baja su visión. Entonces, el paciente, ya ven, tiene su gorro, tiene su cubrebocas. Y nosotros tenemos todo nuestro equipo y están a través de la caja. La caja entre cada paciente se limpia con, se esteriliza prácticamente hasta con luz ultravioleta. Para revisar a los bebés, así es como lo estoy haciendo, a través de las cajas. Y este bebé fue el primero y de hecho es el primero con reporte que desarrolló reptinopatía del prematuro siendo hijo de mamá COVID. El niño siempre ha salido negativo a las pruebas, pero ante la duda, pues se trató como un paciente COVID. Por eso ven que traigo yo tres capas de ropa, doble cubrebocas, el gorro, la careta, la caja, de todo para disminuir el riesgo de contagio. Aún así me puedo contagiar, pero pues es para disminuir el riesgo de contagio y es el primero que, aparentemente, que le pasó esto a nivel mundial. Pero el niño no desarrolló la enfermedad. Creo que es todo. Para cirugía, la cirugía, la técnica anestésica, el anestesiólogo es quien decide cómo va a ser la anestesia, porque es un procedimiento de alto riesgo. Tanto anestesiarlo como dejarlo nada más con sedación. Ahorita lo que hemos hecho, casi todos han sido con sedación, excepto los bebés. Y los bebés que se anestesian, todo el mundo se tiene que salir del quirófano, se queda solamente el anestesiólogo. Se pone el tubo y todo lo demás se rellena. Ponemos estos adhesivos grandes en toda esta área de la boca para que se selle la boca y no haya aerolización. Se ponen filtros de aire, además de los que ya tenía el quirófano, se ponen filtros de aire extra. Y sí, es complicado porque, por ejemplo, una cirugía, la otra vez que fue un muchacho que tenía un trauma abierto, este muchacho, pues, todo el tiempo está respirando. Y, pues, le ponemos un tubo para que la respiración se vaya para otro cuarto. Pero aún así, pues, el riesgo está ahí. Dentro de las urgencias que estamos teniendo, el mayor número de urgencias que estamos teniendo son accidentes, porque se ponen a redecorar la casa o cosas en el jardín. O sea, lo que nunca hacían, que era pintar, clavar cosas, este, tirolear todo esto, muchísimo accidente por accidentes en el hogar, muchos, una conjuntivitis espantosa de una señora que estaba hablando del baño y le brincó agua de adentro del esposado en el ojo. Se infectó horrible porque el esposado, pues, no es lo más limpio. Estamos teniendo también un número anormal de mujeres con golpes de, se cayó de la escalera o hay una que tenía, había una manzana voladora. De alguna forma, la manzana del frutero voló y le pegó en el ojo. O sea, sí estamos viendo violencia intrafamiliar. Nosotros la reportamos en este ministerio público que está en línea. Es nuestra obligación, pero sí estamos viendo violencia intrafamiliar en mujeres, en niños y entre familiares, sobre todo en las familias estas que viven varios hermanos como si fuera un patio grande con varias como departamentitos que toda la familia vive ahí. Hemos estado viendo violencia intrafamiliar, aunque los datos de gobierno sean distintos, en nosotros sí nos está llegando. Estas son las urgencias que vemos, pacientes con conjuntivitis, pacientes golpeados entre ellos y, pues, accidentes en el hogar en un número anormalmente alto. No sé si haya, bueno, sí hay varias preguntas. Entonces, yo creo que podemos proseguir a las preguntas. Doctora Mariana, muchísimas gracias. Extraordinaria su presentación, como siempre. Doctora, yo quiero antes, como antes de las preguntas, quisiera preguntarle. ¿Usted considera que estas medidas que, por ejemplo, nos platicaba que tenía que tener para reforzar su seguridad, bueno, eran casos que usted antes no hacía? ¿Esto ha implicado un aumento en el costo, por ejemplo, de la consulta médica? Sí, ahorita me llegó la American Express y no quiero decirle cómo llegó. O sea, entre que tuve que comprar dos vaporizadoras, todas las luces de ultravioleta. Bueno, hemos tenido que invertir un dineral en instalaciones para mantener la higiene del lugar, más la de los empleados que tienen que hacer guardias y todo. Hubo que contratar un call center para no tener a la secretaria ahí, sino todo se haga a distancia. La inversión ha sido enorme para poder ofrecer mayor seguridad a los pacientes, a los familiares de los pacientes, a mis empleados, que son mi responsabilidad, y pues a mí como médico o los médicos que van al consultorio a hacer cirugías. Muy bien, doctora, entonces quiere decir también que nos platicaba que el ojo rojo puede ser un síntoma de COVID. Sí, de hecho puede ser el primer síntoma y es muy alto el número que estamos viendo de pacientes con eso. ¿Y qué diferencia tiene con otra conjuntivitis? Que esta duele un poquito y no tiene la gaña. Es ojo rojo y no tiene la gaña. Les estamos pidiendo las pruebas, este lisopado que les meten un tiempo por la nariz y toman la muestra, a nivel privado, aquí en Toluca tres, yo estoy en Toluca, aquí en Toluca hay tres laboratorios que lo hacen, pero es a nivel privado. Y les pedimos que no vayan a hacérselo a las instituciones públicas porque si no es, se vienen a contagiar. Y si sí es, pues van a ser contagiadero. Entonces que no vayan, particularmente si no tienen síntomas serios, ¿no? Porque si es algo leve, se les va a quitar eventualmente en el transcurso de unas semanas. De acuerdo. Doctora, la doctora Diana Llanes y varios médicos nos preguntan que dónde mandó graduar sus dobles porque dicen que ellos no han encontrado a dónde. Mi hermana tiene óptica. Ella es la que me los hizo. Les puedo pasar el teléfono con muchísimo. Ella tiene ahorita el sistema de que lo están haciendo, los está mandando a donde sea por paquetería. O sea, le mandan la graduación y ella por paquetería. Le mandan la doctora para proporcionarlos y además podemos publicarlos en nuestra página de Facebook de Medical, sí. Sí, es el 2299-01-33-59. ¿Y cómo? El 2299-01-33-59. Ella se llama Cortana. Perdón. Ella vive en Veracruz, pero la óptica que está en Toluca la maneja desde allá ahora. Antes iba y venía, ahorita pues no. Todo es vía remota, pero así nos está mandando lentes a toda la República. Ok, nos pregunta el doctor Miguel Ulloa, ¿conjuntivitis con gogles se previene? Con gogles, la conjuntivitis, se previene el contagio a través de la conjuntiva, pero la conjuntivitis puede entrar el virus por nariz y no dar ningún síntoma respiratorio y manifestarse en conjuntiva. Más bien, los gogles no son para prevenir la infección ocular. Los gogles son para prevenir la entrada del virus por una mucosa y de ahí se puede diseminar a cualquier otro lado. Muy bien. El doctor Salvador Adela felicita y su pregunta es, ¿puede presentarse como un cuadro de chalación? Como chalación no. Ese sí es un cuadro totalmente bacteriano. Bueno, tiene ahí un bicho o un parásito. De acuerdo. El doctor Ana Gabriel nos preguntaba ¿repercusiones de la conjuntivitis en personas que fueron intervenidas para colocación de lentes intracular? Si es una conjuntivitis superficial, una conjuntivitis normal se va a quitar y ya y no pasa nada con la persona que tuvo cirugía de catarata. Ok. La doctora Rebeca Flores, no alcanzo a escuchar, ¿utiliza overol en la consulta privada? Sí. Sí, yo sí por la cercanía con el paciente uso overol y encima bata quirúrgica. Uso las dos cosas. Ok. Nos preguntan si ha encontrado mayor incidencia o ha encontrado una diferencia en la incidencia entre adultos o menores o pediátricos o es igual o ha sentido, no sé, ¿qué nos puede decir? En adultos es mucho más alto que en niños. En niños es más raro que se presente. Muy bien. Mucho más en adultos. ¿Es más frecuente en adultos? Por mucho, sí. Marisela Escareño, nos preguntó un paciente con síndrome de ojo seco, ¿tiene más posibilidades de contagiarse de COVID que uno que no lo tiene? Sí, porque no es adecuada su lágrima. La lágrima es un mecanismo de defensa. Tiene que estarse lubricando el ojo, pero para lubricarse su ojo tiene que mantener el frasco limpio y estarse lavando las manos antes de tocar sus ojos. Ok, el doctor Daniel Castañeda, ¿qué afectaciones se han encontrado en el fondo de ojo? Hemos encontrado oclusiones de vena, hemos encontrado vasculitis, hemos encontrado una neuritis óptica con papilitis, hemos encontrado una vasculatura muy, muy tortuosa como las congestivas en patología pulmonar severa. Entonces, sí hay un montón de alteraciones vasculares. La doctora Alma Leticia Vázquez, ¿su recomendación para el paciente que usa pupilentes o lentes de contacto? Ah, muy importante. Adelante, adelante. No hay que usar lentes de contacto ahorita. Hace una barrera entre el ojo y el lente. Si llega el bicho no hay forma de sacarlo. La Asociación Americana de Retina sugiere que durante este tiempo no se utilice lente de contacto. Hay pacientes que no pueden dejar de utilizarlo, pero hay pacientes que sí pueden. Los que sí puedan, que no lo usen. O que nos pregunte la doctora Nora Jiménez, lo tengo que preguntar, porque sé que es una pregunta legal y a lo mejor yo podría contestar, pero se la hacen a usted. Y usted, bueno, usted es extraordinaria también en esos temas. La doctora Nora Jiménez le pregunta, bueno, la felicita por la charla. Dice, ¿cómo evitamos los problemas legales al revisar a pacientes más objetivamente? Como mencionó, sobre las agudezas que no se realizan a todos los pacientes. Se les advierte desde la cita en el teléfono, les advertimos que solamente estamos viendo consulta prioritaria y de urgencias. Se toma la visión cuando ellos manifiestan disminución de la visión. La toma de visión es un fomite, o sea, se puede contaminar muy fácilmente. Entonces, por eso es que no se hace tan frecuente y además emite mucha gota de flujo, porque para cada palabra que dicen, sale saliva. Nosotros ahorita, pues, dentro del consentimiento informado de ciertos, por ejemplo, los niños, en todos agregamos una hoja de que existe el riesgo de que se contagie y que el paciente acepte el riesgo de que va a entrar a un lugar donde puede llegar a contagiarse. Muy bien. La doctora Rebeca Flores, ¿ustedes consideran que solo deben de operar sus urgencias en este punto de la pandemia? Sí. Bueno, y quizás también aquellas que no sean totalmente urgencias, pero que el riesgo sea mayor que... Un propietario. Que el beneficio sea mayor que el riesgo, quizás, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita no vamos a meter a operar unas bolsitas en los párpados, ni tampoco vamos a meter a operar una catarata que perfectamente puede esperar a diciembre o a enero. Exacto. Felicidad. Doctor Eladio Nájera, la felicite también. ¿Qué estudio específico para corroborar que la conjuntivitis es por COVID? Solamente la prueba del hisopado o la PCR. Las mismas pruebas que se hacen para cualquier paciente por COVID. Exacto. En el caso que dice, a ver, felicidades, ¿qué porcentaje de afectación a nivel ocular ha encontrado o se han reportado en el personal de salud? Digo, si tiene el dato, ¿no? No es... ¿Y cuáles alteraciones se han encontrado? En personal de salud, es que no hay números porque no están haciendo pruebas. Entonces, si no hay pruebas, o sea, pueden perfectamente decir que el doctor traía el ojo rojo porque se cansó y tenía 24 horas sin descansar. Entonces, mientras no haya pruebas, es muy complicado dar un número. Doctor Javier Monroy nos pregunta, digo, hay especialidades que han avanzado al tema de consulta online, pero en oftalmología, a ver, platíquenos. Nosotros, pues es mucho, nos guiamos por lo que el paciente nos diga y lo que podamos ver macro con el paciente acercándose así en la cámara. Pero dependemos de mucho, mucho de equipos. Mucho, mucho. Entonces, es complicado dar un diagnóstico y eso también lo advertimos cuando hacemos las consultas online, que es para darnos una idea y hacer un... Por ejemplo, si a mí una persona me habla en online y me dice, ayer yo veía de este ojo, y hoy no veo, pues claramente le voy a decir, sabe qué, se tiene que venir a que lo revise, no le puedo dar la consulta en línea. Pero si me hablan, me dicen, no, es que me pica, me arde. O sea, es diferente. Entonces, depende muchísimo. O sea, nos puede orientar a hacer como un triage de qué pacientes pueden esperar, qué pacientes tienen que venir forzosamente a la consulta, qué pacientes podemos darle algo en lo que podemos revisarlo, ¿no? Alguna cosa, algún medicamento. Me cayó clorito cuando estaba yo trapeando. O sea, cosas así. Hay veces que podemos hacerlo vía online. Y definitivo, la telemedicina con las cámaras para ciertas enfermedades como retinopatía del prematuro o como los diabéticos o desprendimientos de retina, eso sí nos ha ayudado muchísimo. Muy bien. La doctora Elba Lías nos pregunta, ¿hay algún estudio sobre la transmisión vertical del virus? Sí hay, hay varios. Sobre todo en Australia, en Brasil, ahí es donde más atención han puesto en esto. No han podido corroborar una transmisión vertical, pero pues no deja de ser un riesgo que el bebé sea hijo de mamá con COVID. De hecho, son niños a los que ni siquiera les dan lactancia materna. O sea, sí tienen ciertas cosas aparte. Al niño que yo vi, el niño estaba aislado. Y aunque siempre salió negativo, todo el tiempo estuvo aislado el tiempo que estuvo en terapia intensiva. La doctora Mara Romero nos pregunta, ¿cómo es la visibilidad de la lámpara de hendidura con gogles y careta? Horrenda. Nos cuesta muchísimo trabajo porque las distancias cambian. Es más pequeñito el objetivo. Sí cambia. Sí cambia muchísimo. Yo creo que eventualmente vamos a tener que diseñar otro tipo de equipo de protección que nos permita ver mejor. Porque sí, la visibilidad es mala. Ok. María de Lourdes Ruiz, ¿el COVID-19 es oftalmológico? ¿Deja inmunidad sistémica? No sabemos. Es muy pronto. Ok. Dice... Creemos que sí, pero no sabemos. El doctor Juan Márquez Jiménez. Excelente conferencia. Soy el doctor, bueno, Juan Márquez, de Atlacomorco. Lo conozco porque usted me valora los bebés que le envío para tamiz. ¿Cuáles serían las complicaciones de la conjuntivitis por COVID-19? Complicaciones solamente si se va a córnea. La mayor cantidad de complicaciones que hemos visto en conjuntivitis es por lo que se pone. O sea, por los medicamentos o por los remedios caseros que se ponen para tratar de mitigarla. Esa es la mayor cantidad de complicaciones que hemos visto. Se ulceran, se hacen queratitis y todo esto por medicamentos o unas alergias espantosas por la manzanilla. Entonces, si la conjuntivitis la dejamos en paz, se va a quitar sola y no va a dejar secuelas en general. Ok. Y la conjuntiva, eso no hay un número, igual que no sabemos si lo adquirió porque agarró las cosas del súper o porque le respiró al lado una persona enferma. No tenemos números. Es muy pronto. Es una enfermedad. O sea, sentimos que hemos hablado de ella por siempre, pero es una enfermedad que tiene menos de seis meses. Entonces, los estudios son limitados. De acuerdo. Vamos a hacer más preguntas y al final nos va a repetir el teléfono y datos de su hermana que me están pidiendo. Entonces, esto al final lo vamos a hacer. En esta época de conjuntivitis primaveral, ¿se puede confundir con esta conjuntivitis por COVID-19 o es diferente? Se puede confundir, la conjuntivitis primaveral es por el sol. Entonces, esa sí es muy marcada el área donde está rojo que es solamente donde el sol le pega al ojo. Entonces, la otra conjuntivitis es toda la conjuntiva y se llaman folículos que son como bolitas en los párpados abajo y arriba, pero bolitas chiquitas. La alérgica son bolas grandotas, que son papilas. Son unas así muy grandes, muy llamativas y sí está muy relacionada con el sol y se quita en dos, tres días. De acuerdo. Con el momento se quita y la otra no. La otra se sigue en los párpados. Virginia Barrios nos pregunta, ¿qué secuelas neurofetálmicas puede dejar esta afección viral? Igual. Y otra cosa, doctora, el día de ayer tuvimos a un par de amigos, pacientes lamentablemente de esta enfermedad y uno de ellos nos comentó que fue muy notorio que cuando, después de 14 días de estar en el hospital, cuando se volvió a poner sus lentes, había disminuido de manera importante su visión. ¿Qué nos puede decir? Sí, es que tienen alteraciones vasculares y las alteraciones vasculares siempre van a dejar secuelas. Y muchas de estas alteraciones vasculares da cuando el enfermo está en una terapia intensiva. Entonces, el menor de sus problemas es como este lojo. O sea, él ahí está luchando por su vida. Entonces, los tratamientos oculares se van a tener que hacer después de que lo vieron. Entonces, nosotros apenas estamos aprendiendo qué es lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes. La mayoría son oclusiones de vena. Las oclusiones de vena, el tratamiento, nos damos cuenta cuánto ha funcionado el tratamiento hasta varios meses después. Entonces, probablemente eso lo pueda yo responder quizá en diciembre, pero ahorita es pronto. Sí, estamos prácticamente a prueba de error y descubriendo cosas nuevas. Carmen Yolanda Mejía, ¿cómo afecta la retina el virus? ¿Trombosis es factible en retina? Es factible. De hecho, es lo que están viendo más frecuentemente. El doctor Virgilio Gómez, la felicita, dice, pregunta, el ojo rojo por conjuntivitis, entendí que es seca. Si el paciente no tiene antecedentes de conjuntivitis de tipo alérgica o estacional, ¿qué nos sugeriría para descartar COVID? ¿Qué otros síntomas si no hay fiebre o datos respiratorios? La prueba, ¿verdad? Se empieza de un solo ojo, un solo ojo, ojo rojo, lagrimeo, ardor, algo de comezón y no se quita en dos, tres días. Sigue y sigue y sigue y dura 15. De acuerdo, ahorita nos comentó, ya no, el doctor Manuel González nos pregunta de los lentes de contacto, ella dijo que no hay que usarse. Jesús Cetina nos pregunta, ¿se complica la retinopatía diabética en un paciente positivo a COVID? Es probable, es probable. Apenas se están haciendo angiografías de estos pacientes, pero es probable que sea peor. Se puede complicar con oclusiones vasculares como oclusión de vena. Ok, ¿se asocia esta conjuntivitis por COVID con neuralgia del trigémino? Puede asociarse. De acuerdo, Celia. Con lesión cerebral. Ok, doctor Guillén, ¿puede emigrar al cerebro y producir una encefalitis? Eso sí, no sé. Eso sí, no podría yo. No he tenido ningún caso yo y no sé si esté reportado. Igual es complicado porque los pacientes con COVID severo, que una encefalitis sería un COVID severo, están intubados. Entonces, a veces es difícil ver estados de alerta y todo esto porque están intubados. La doctora Olivia Aguirre, a quien le dio un abrazo muy grande, ella está en Chetumal, a quien aprecia especialmente, le manda saludos y dice, su pregunta, ¿cuál es el manejo? Ella es oftalmóloga. ¿Cuál es el manejo en los cuadros de neuritis o las alteraciones hemorrágicas retinianas? El mismo manejo que se le da a las otras neuritis, pero acá sí hay que ser más cuidadosos con los esteroides. El uso de esteroides se ha asociado a menor tasa de supervivencia. Entonces, a veces la neuritis pasa a segundo plano. Y las oclusiones, una vez que el paciente sale del cuadro severo, entonces sí ya se pueden tratar las oclusiones. Lo más seguro es que sea con antiangiogénicos o láser. Con la doctora Emma Leiva, la felicita, dice en su expertis la prueba de PCR ocular es útil obtenerla para diagnóstico y al cuánto tiempo puede reportarla por citivo. ¿Hay impacto clínico de complicación de maculopatía? Ahorita la prueba la están haciendo solamente para ver la presencia del virus en lágrima, pero no se recomienda, tiene que hacerse la prueba sistémica. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Ya pasó. Dice, ¿hay impacto clínico de complicación en maculopatía? En maculopatía no se sabe. Ok. La doctora María de Lourdes Ruiz dice, ¿en caso de parálisis ocular por COVID o disminución de la agudeza visual, ¿esta es reversible o no? ¿Y en tal caso, en cuánto tiempo? Esta es la, los, el paper que salió diciendo que hay parálisis oculomotora salió hace una semana y en todos no había sido reversible todavía, pero fue un editorial en donde todavía no hay grupos control ni grupo de seguimiento. Ok. Doctora Concepción de la Torre dice, ¿lentes de contacto hidrofílicos? Nada. No. Ni hidrofílicos, ni de los duros, ni de los mixtos, ni de ninguno. Ni de colores, no. A menos de que sea absolutamente necesario pacientes de queratocono, miopes, demasiado altos. Félix Ávila, ¿al rociar al paciente no se afecta ojo del paciente o que cierre ojos? Debe no rociarle la cara, sería lo ideal, no salpicarle la cara. Nosotros que estamos rociando es hipoclorito, que es el microdacín. Entonces, eso es, se lleva bien con las mucosas, de hecho, entonces no pasa nada. Pero en otros sitios sí están rociando cloro a mayor concentración, entonces sí tiene que cerrar los ojos. Doctora Leticia Ortiz pregunta, ¿la manzanilla? No, nunca. Nunca jamás. Nunca, menos en niños. Eva Mendoza, ¿funciona tomar omega? No. No, no funciona. Ni para ojo seco, ni para degeneración macular, ni para... Todos los estudios nos orientan a que no funcione. Arturo Rodríguez, ¿hay registros del tiempo que dura el virus en la conjuntiva? No hay. Doctora, muchas preguntas. Ya casi terminamos, ¿eh? Porque es lo más importante. Tanto hoy en día es importante, es valioso que sepan que las sesiones las estamos reduciendo mucho más objetivas para dedicarle todo el tiempo a preguntas y respuestas y queden satisfechas todas. El doctor Mario Flores, ¿recomienda el lavado ocular posterior a la jornada laboral utilizándose lentes, careta o gogles? Yo, yo, en mí, yo me he hecho microdacín así directo, atrás de los ojos. No hay en ningún lado escrito nada, pero me da un poquito de paz mental. De acuerdo. Jorge Aponte, ¿cómo se relaciona COVID con... ¿Jogren? 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 Ojo seco. El ojo seco da lesiones oculares y el ojo seco hay que estarle poniendo gotitas. Si las gotitas no se las ponen con la máxima higiene posible, si traen el bote de gotas en la misma bolsa donde meten las llaves, donde meten, donde se puede contaminar y se lo ponen en el ojo, ahí va a ir el virus. Y si se agarran el ojo con las manos sucias, ahí va el virus. Pues el Jogren da comezón, da mucha irritabilidad y ya cada rato se están tocando los ojos. Entonces, ahí va el virus. Entonces, la predisposición es más bien por el... Porque son ojos que se manipulan mucho más que un ojo que tiene una buena lubricación. De acuerdo, Alejandro. Y además, la pelada a la córnea, pues peor, por ahí se mete. El doctor Alejandro Santana, ¿la conjuntivitis puede presentarse como único signo de COVID? Sí, y en la mayoría de los pacientes que presentan conjuntivitis es el único signo de COVID. La mayoría. Se va hacia sistémicos, sobre todo en pacientes obesos o diabéticos, hipertensos o con algún problema de defensas. De acuerdo, nos preguntan, la felicitan por su plática. ¿Están suspendidos los trasplantes de córnea? ¿Y en qué casos sí se pueden realizar? Ahorita no hay trasplantes de córnea porque además no sabemos todavía las posibilidades de que el paciente haya fallecido por COVID y esa córnea se trasplante y no hay estudios aún. De acuerdo. Virginia Vera, ¿usted habló de que hay cierta parálisis únicamente se presenta en los músculos del ojo o llega a afectarla en mi cara? Hasta donde nosotros sabemos los músculos del ojo, pero si tienen infartos cerebrales y hay muchos reportes de infartos cerebrales, va a afectar en mi cara o en mi cuerpo. Y la doctora Miriam León, ¿la vitamina C ayuda a la regeneración de la conjuntiva en el ojo rojo por COVID? No. Ok, la siguiente. ¿Se ha asociado COVID con parálisis facial y cómo maneja la oftalplegia? La oftalmoplegia. Todos los que están en parálisis oculomotoras usualmente son pacientes muy complicados y muy enfermos. Primero vida, luego ojo. Entonces, casi todas estas parálisis van a tener cierto grado de recuperación. Muy bien. El doctor Jesús Cetina pregunta, a ver, ¿cuál sería su recomendación para los papás si notan conjuntivitis en su bebé o niño? ¿Qué deberían de hacer? ¿Van con el primer médico que conocen? ¿Y qué tendría que hacer ese médico y ese paciente? La conjuntivitis en niños, lo ideal es que el que lo trate es el oftalmólogo, no el pediatra. En niños hay muchos tipos de conjuntivitis y usualmente nos llegan ya muy tratados con cloranfenicol, con neomicina, polimixina, con gotas que nosotros no damos por muy buenas razones. Entonces, al niño que tiene conjuntivitis tiene que ir al oftalmólogo. De acuerdo. ¿Cuál es, dice, la doctora Mara Romero nos pregunta, ¿en dificultad respiratoria por COVID y timolol por glaucoma se debe suspender el beta bloqueador? No. No, a menos de que lo suspenda el médico que lo está viendo sistémicamente, pero usualmente no tendría por qué. Aunque timolol ya es un medicamento que se usa mucho más en población de niños que en adultos. En adultos ya hay muchos antiglaucomatosos mejores. Ok. ¿El microdacin se diluye y cuánto? Nada, así como viene de la botellita. ¿Se puede poner en el ojo? Dice que sin problema. Directo, en el ojo, en la boca, en la nariz, en donde quiera. De acuerdo. Doctora, pues son prácticamente las preguntas que nos hacen y la pregunta muy recurrente son los datos de su hermano. Entonces nos va a ayudar a proporcionarlos. Habrá forma que los, yo se los escribo, se los vamos a escribir acá en el chat para que lo puedan tener y descargar ahí. Ah, bueno, ahí les pido que las preguntas hacerlas en el de preguntas y respuestas, pero en el chat hay algunas, las vamos a hacer excepcionalmente hoy. Juan Antonio Gómez nos pregunta, disculpe la imprudencia en estos momentos de COVID. ¿Considera usted un buen momento para hacer la residencia en Octalmo? Me esperaba un ratito. Ok. Doctora, nos piden también sus datos, quieren contactarla. También con mucho gusto podemos anotar sus datos. Si quiere, primero anotamos el correo, doctora. Mi correo, el correo es clínica de enfermedades de los ojos, completo, arroba gmail.com. El teléfono es el 2299. A ver, el primero es su correo. El correo clínica de enfermedades de los ojos, arroba gmail.com. ¿El teléfono también es de su clínica o es el de su hermano? El de la clínica es el 722 y ahí también pueden hablar para los gogles y ya los canalizan. Es el 722-214-5544. Ok. ¿Y el de los gogles? Es el 2299-01-3359. ¿Y el nombre de su hermana? Ana. Ana Martínez Castellanos. Excelente. Y también en mi Instagram siempre contesto. Si tienen todavía dudas en mi Instagram siempre contesto o mi Twitter. Mi Instagram es retinamexico, es arroba retinamexico. Y mi Twitter es arroba mariamtzc. Y la veo muy activa en Instagram. Sí, ando mucho ahí. Por todos lados. Doctora María, por cierto es María Ana. No es María Ana, es María Ana. María Ana. Exacto, entonces doctora, como siempre he agradecido mucho de esta aportación. Yo quiero comentar además que todos los profesores que pasan aquí por este webinario lo hacen de manera completamente altruista. No cobran un solo peso, lo hacen es su propia experiencia para aportar a todos los profesionales de la salud y eso tiene un valor increíble, es un tema invaluable. Doctora María Ana, antes de despedirnos yo voy a dar unos mensajes. ¿Quiere dar un mensaje adicional? No, nada más que tengan bien en mente que el COVID da un montón de cosas que estamos aprendiendo apenas y todavía nos falta un camino bien largo para saber los manejos y saber qué tanto nos va a afectar en nuestra vida a futuro. De acuerdo. Yo quiero recordarles además que esta plática va a estar a partir de unos minutos más completamente disponible para que la puedan volver a reproducir o compartir con sus conocidos en el Facebook de Medical Legal Center y en el de Yo Soy Médico 17. Asimismo, recordarles que si tienen un colegio médico o forman parte de un colegio médico y quisieran una plática con algún tema en particular, con mucho gusto, contactándose a atención.mlc.gmail. Les recuerdo que Susana Hernández todos los lunes, miércoles y viernes nos transmite cápsulas informativas para reducir el estrés. Y les recuerdo el programa de mañana, tenemos al doctor Fabián, que es el vicepresidente del Colegio de Urgencias y Desastres. Nos va a hablar todo lo que ocurre en los hospitales en donde él está. Nos va a traer videos, cosas de las que están ocurriendo ayer, hoy, lo que pasó hoy en su hospital. Increíble. Vamos a tener el viernes al doctor Gallardo, el presidente del Colegio de Cirugía Pediátrica. La próxima semana ya tenemos nuestro programa casi armado. El viernes ya lo tendrán publicado. El lunes tenemos a Legade, que es la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, para hablarnos de las perspectivas económicas para los profesionales de la salud en los próximos meses y años. Tenemos el jueves, si mal no recuerdo, el miércoles, un tema que me lo habían pedido también mucho, qué es nutrición, qué pasa con la nutrición, mitos sobre nutrición, ahora mucho más con el COVID. Y muchos temas más, estamos ya a punto de amarrar el tema con geriatría la próxima semana también. Y bueno, yo como siempre los espero de lunes a viernes, como siempre, a las 8 de la noche, con los mejores profesores, siempre trabajando para ustedes, los profesionales de la salud. A ustedes nos debemos. Doctora Mariana, a todos muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta mañana a las 8. Gracias. Gracias.